El equipo de regatas Marbella Team ha recibido hoy el respaldo del Ayuntamiento para afrontar las futuras competiciones a las que se enfrentará y en las que llevará el nombre de la ciudad. La próxima cita de este conjunto de velas será el Campeonato del Mundo de la clase J80, en Francia una de las más competitivas de este deporte. También acudirán a la 37ª edición de la Copa del Rey, prueba que ganaron hace dos años y en la que en esta ocasión defenderán la segunda plaza con la que se alzaron en 2017. El concejal de deportes Javier Merida ha acudido a la presentación de este evento en el Hotel Puente Romano donde ha estado acompañado del director del complejo hotelero Jorge Manzur y el armador de Marbella Team Pepequín Urbaneja. Bien, buenas tardes ya a todos, muchas gracias por venir a Puente Romano, es un placer tenerles por aquí. Esto, como siempre digo, la prensa es una parte fundamental de todo lo que hacemos aquí en el hotel y les agradezco su presencia. Bueno, como el año pasado y el anterior nos ocupa aquí la presentación del Marbella Team, con el equipo que ahora presentará Pepequín. Para Puente Romano es un placer estar presente en este tipo de eventos. Como sabemos, Puente Romano es líder en la noche, es líder en el ocio y en muchas otras cosas, pero estamos apostando fuerte por el deporte y en este caso el deporte náutico, que nos ha dado ya varias satisfacciones muy grandes y estamos encantados de seguirlo apoyando siempre que se pueda. Buenas tardes, bueno, la verdad que desde la delegación de deportes y desde el ayuntamiento estamos encantados de contar con el Team Marbella, el Marbella Team. Es un orgullo poder estar en esta rueda de prensa y sobre todo compartirla con estas grandes personas y grandes empresas que tenemos en Marbella, como puede ser, por supuesto, Puente Romano, el Grupo Trocadero, Les Roches, Dabruno y Clínica La Praire. Decirles que sin ellos muchos sueños y muchas buenas intenciones de muchos equipos y de muchas entidades locales no se podrían cumplir sin el apoyo de todas estas empresas. Agradecerles a todos, por supuesto, desde el ayuntamiento y la delegación de deportes y reiterarles que ellos llegan a sitios donde a lo mejor la delegación o el ayuntamiento no puede llegar y bueno, agradecerles su apoyo siempre y bueno, desearles toda la suerte del mundo al Marbella Team y esperemos que cumplas todos tus objetivos también, Pipequín. Es decir, la regata donde están más de 1.200 tripulantes, más de 130 embarcaciones de más de 30 países y a nivel nombre es espectáculo. O sea, que la repercusión de prensa que puede llegar a tener la Copa del Rey es muy grande y desde luego el año pasado y el anterior el nombre de Marbella llegó muy lejos gracias al apoyo de todos nuestros sponsors. El ROI o la repercusión económica fue de 5 millones de euros, que es muchísimo y bueno, ahí que vamos este año otra vez para intentar terminar el puesto de podio como mínimo. Y luego terminaremos dos semanas después la Copa del Rey de Barcos Clásicos en Menorca, donde el año pasado ganamos la Copa del Rey de Barcos Clásicos y bueno, pues con mucha ilusión, mucha energía de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Lo dicho, que no quiero dejar de recalcar, veis una camiseta que pone Mary Mills. Mary Mills es una ONG que está dando de comer a más de 1.300.000 niños en todo el mundo, solamente por 15 euros al año. Y este año el proyecto Marbella Team nos estamos involucrando con ellos, vamos a intentar captar personas que aporten alguna pequeña cantidad en toda esta recatada donde vamos a asistir. Es decir, solamente dan de comer a aquellos niños que van a colegios, están consiguiendo alimentar a muchísimos niños y consiguiendo a la vez que vayan a colegios, tanto en África como en India, en Malawi, o sea, muchos otros sitios. Entonces, bueno, este es un toque un poco que hemos dado este año y con mucha ilusión, con gracias a todos los sponsors, queremos aportar un pequeño granito de arena. Muchísimas gracias y a todos por venir y esperamos que, bueno, que nos veamos dentro de poco ya con alguna copa como aquella que es la copa del año pasado. Esta fue la copa de España, su campeonato y esta fue la del campeón de España. Esperamos que vayan con más premios, más copas y sobre todo con el nombre de Marbella muy alto. Muchas gracias. Gracias.